¿Te gustaría vencer el miedo a socializar, desarrollar una gran seguridad en ti mismo y subir tu autoestima? Hola, mi nombre es Víctor Toscano. Si aplicas lo que voy a compartir contigo a continuación, puedes llegar a vencer tu inseguridad y subir tu autoestima. El objetivo es que dejes de sentir que haces todo mal y que te sientas más valorado y aceptado. Así lograrás desenvolverte fácilmente en reuniones sociales, con amigos o con personas que acabas de conocer. Eso te permitirá vivir plenamente tu vida y lograr todos tus objetivos y metas. Muy frecuentemente la baja autoestima es causada por la inseguridad y por el miedo. Por eso, si tú aprendes a vencer el miedo, a enfrentar esa ansiedad social que experimentas cuando convives con otras personas, si logras superar la fobia social y vencer tu timidez, lograrás subir tu autoestima de manera natural. Así que empecemos por enfrentar la inseguridad, que es una emoción negativa que nos hace depender de las expectativas y opiniones de los demás. Esta emoción te puede hacer dudar de ti mismo y provocar un diálogo interno negativo que con el tiempo te hará sentir aún más inseguro. Estos pensamientos negativos pueden aparecer especialmente antes de hacer algo que te provoque miedo a hacer el ridículo. Por ejemplo, si tienes que hablar enfrente de otras personas, puede que esa voz dentro de ti comience a decir, ¿Y qué tal si hago el ridículo? ¿Y qué tal si me equivoco? Todo me va a salir mal. Y muchos pensamientos negativos como este van a venir a tu mente. La inseguridad también se puede manifestar al tomar una decisión basándote en lo que los demás pueden pensar de ti. Tal vez a veces haces cosas solo por complacer a los demás. Quizá no sabes decir no a los favores que no te es posible atender. O puede que te quedes callado simplemente para no dar una opinión contraria. Sea como sea que se manifieste, es un hecho que cuando la enfrentes y logres vencerla, podrás conseguir y mantener una autoestima sana. Para eso te recomiendo seguir los siguientes pasos. Número 1. Reemplaza tu diálogo negativo por uno positivo. Vigila tus pensamientos todo el tiempo, principalmente en los momentos de tensión y de falta de confianza. Reemplaza cualquier queja o temor por un sentimiento de agradecimiento. Encuentra cualquier aspecto positivo de tu vida. Tal vez algo tan sencillo como el aire y el oxígeno que entra a tus pulmones. Y repite, en este momento me siento agradecido porque hay oxígeno entrando a mis pulmones y me siento vivo. Paso número 2. Aprende a comunicarte de forma asertiva. Conócete mejor y distinga aquello que realmente deseas hacer de lo que haces solamente por complacer a los demás. Aprende a decir no cuando no quieras aceptar o no puedas aceptar algún compromiso. Y hazlo de una manera amable y con una sonrisa. Poco a poco te harás el hábito de decir con claridad lo que piensas sin ningún tipo de temor o prejuicio. Número 3. Respétate y acéptate tal como eres. Ser tímido y tener pocos amigos no es algo malo. Tal vez es algo natural que tienes que aceptar de tu personalidad. Haz a un lado cualquier envidia o resentimiento que puedas tener hacia otras personas más sociables y que tienen más amigos. Recuerda que nadie es perfecto, así que no tengas vergüenza de que los demás te conozcan realmente. Sólo así podrán quererte de verdad. Nunca trates de aparentar algo que no eres, sólo por caerle bien a los demás. De todos modos, no es posible agradar a todos. Y ten muy presente que cada tipo de personalidad tiene sus puntos fuertes y débiles. Por ejemplo, una persona de pocos amigos tiene la fortaleza de que con ellos puede desarrollar una gran relación a profundidad. Mientras que por el contrario, alguien que puede tener muchos amigos se queda en un nivel un poco más superficial. Recuerda que nadie es mejor que los demás. Simplemente todos somos diferentes. Paso número 4. Vuélvete más atrevido. Expresa abiertamente tu opinión cuando tengas que hacerlo. Aprende a quejarte respetuosamente cuando no estés conforme con algo. Cuando hables, hazlo claro y fuerte, con total seguridad en lo que dices. Cuando tengas miedo o vergüenza por algo insignificante, decidete a vencer el temor y atrévete a hacerlo. Así cuando estés con una persona que acabas de conocer, no dudarás en acercarte y platicar con ella de manera sincera y auténtica. Al hacerlo, te sentirás muy satisfecho y feliz. Paso número 5. Anticipa siempre lo bueno. Cuando estés por enfrentar una situación que te haga dudar de ti, estar nervioso o inseguro, haz el siguiente ejercicio. Cierra los ojos. Crea en tu mente la imagen de esa situación que te preocupa. Mírate a ti mismo ahí dentro y aumenta tu tamaño dentro de la escena. Luego junta tus manos con fuerza y repite. Me siento bien, tranquilo y seguro de mí mismo. Repite este ejercicio tantas veces como sea necesario y hazlo también al estar en esa situación. Sin embargo, trata de no pensar demasiado las cosas. Solo visualiza un poco y no te esperes a que todo sea perfecto. Actúa. Aprovecha la oportunidad antes de que tus pensamientos te paralicen. Ahora vas a anotar estos 5 pasos en un pedazo de papel que puedas llevar siempre contigo. Así podrás repasarlos y ponerlos en práctica todo el tiempo. Si tú realmente te comprometes y realizas este ejercicio, podrás ver resultados muy favorables en tan solo unos días. Así es como podrás vencer la inseguridad y lograr una gran confianza en ti mismo. Si te pareció valioso este contenido, compártelo con un amigo y escríbeme un comentario donde me platiques cómo crees que te ayudarán estos pasos. Y suscríbete para que recibas mis siguientes videos. Mi nombre es Víctor Toscano. Recuerda que siempre habrá circunstancias a nuestro alrededor que no podremos controlar y que pueden afectar nuestra autoestima. Pero lo más importante es tu actitud y la manera en que percibes y asimilas cada experiencia. Por eso te reto a que busques siempre el lado bueno de cada situación en la que te encuentres, asumiendo una actitud segura y positiva que te permite expresar y compartir siempre lo mejor de ti.